40 las comparsas que han desfilado y ahí estamos viendo, vienen desde Tailandia, son los lingotes dorados, como no, predomina ahí el color dorado, los rosas y esas coreografías que van muy acorde con el disfraz que llevan. Sí, como dirían los muros, con el tipo. Los lingotes se fundaron en el año 96, son de aquí cerquita también, otra vez, calavera la real. Son 103 componentes y tienen un primer premio en el año 2007. Primer premio en el año 2007. Sí, eso tengo yo aquí recogido. Bueno, aquí podríamos apreciar un poquito ese disfraz, ese colorido que domina el rosa. El rosa, sí. Y los tonos dorados están presentes. Y lilas. En todos los disfraces que estamos viendo. Y unas coreografías que también parece ser que van a jugar con los cambios de ritmos, ritmos más rápidos, ritmos más lentos. El traje es un diseño de Juan Luis Domínguez y la coreografía de Mari Carmen Martínez. Y la música también la lleva Juan Manuel Martín. Una comparsa también con más de 100 miembros. Sí. 103 por aquí. Que de partida, de partida lo que sí hace es llenar la calle. Y claro, una coreografía, una comparsa tan grande, igual nos repetimos, pero sí es cierto que de partida es muy vistosa. Muy vistosa, muy vistosa. Se aprecia muy bien en la lejanía, con los tonos rosas, que quedan muy bonitos. Si coordinan los movimientos, pues quedan muy acompasados, muy bien. Ahora hacen efectivamente el paso bailante total. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo un momentito. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Con este ritmo, con este no poder parar y aquí el que se para, ya sabemos que pierde y aún en un día como este pierde y se congela, además, se congela, además. Bueno, ¿y qué destacaría tú en Durán el disfraz que llevan los lingotes? Bueno, es que hay que destacarlos casi todos igual, ¿no? El trabajo que llevan, por supuesto, y luego los tonos, ¿no? Los tonos rosas que han buscado y lilas para dar esas, en las coreografías, esos movimientos acompasados, todas las plumas estas rosas que llevan en el gorro, y es lo que destaco, ¿no? Y luego que llevan ya años, se ve que, bueno, que las coreografías las tienen bastante bien controladas. Tiene muchísimo trabajo este traje. Tiene una coreografía que va no solo muy acorde con el disfraz que llevan, sino que en este caso, que vienen de Tailandia, que es esa especie de representación de los dioses. y que invocan al espíritu esta vez del carnaval a don carnal al que le quedan pocos días para ser enterrado hasta dentro de un año pero los días que quedan los vamos a vivir como queremos y como sabemos que te empapas de la energía que te rastran te empapas al final porque se transmite una fuerza es cierto que a lo largo de esta retransmisión estamos repitiendo en estos contextos pero esa fuerza esa fuerza que parece que se queda para ellos mismos porque tienen que golpear la percusión porque tienen que moverse, tienen que bailar es la que llega a toda la gente que está alrededor y en su gran mayoría no puede parar de seguir ese ritmo algunos no se mueven mucho no vaya a ser por aquello de que se les levante la manta pero es curioso ver los pies del público como se mueven al compás del ritmo que marca la comparsa bueno pues nos vamos otra vez de viaje ok